Sí, mi amor, come ese amigo que nunca pone un mango para el asado. Rin de dos tiene un montón de sabores para disfrutar. Naranja, manzana, durazno, mix, frutal y muchos más. Rin de dos. ¿Para un litro? Lleva dos. La Negra Pop. Decidió que tengo que hacer revistas. Lo decidió él. Decidió que tengo que hacer revistas. No tengo. No, bien. No tengo revistas. No tengo revistas para mostrarte. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Ahí va. Tengo. No tengo revistas para mostrarte. Cante y cante en punto mientras yo estoy trabajando. Tengo que hacer muchas cosas. Serán los días más felices que puedas escuchar. Con luz de mil matices que tengo para ti. Ahí va. Mi boca es para besarte. Mi boca es para besarte. Mi sueño es puesto en mí. Tocarte. Bien. Tengo. Bueno, nos quedamos con esta gente del polo. Que siempre hay algunos que están haciéndose unas fotos. Una gente que están acá. No se sabe quiénes son. Tengo un gorrito. ¿Quiénes son? Me hago un cococho. Somos amigos. Mirá qué lindo. Palenque. Se llaman Palenques Pascuales, chicos. Me vuelven las dos. Palenque Pascuales, Polo, Música y Asado en Palm Beach. Nos encanta vivir así. Mirá que ya soy una Pili Mili. Ya me convertí en una Pili Mili divina. Nacho Figueras y una amiga. Nacho Figueras. Su sorprendente cambio de estilo. La actriz que está casada con Brooklyn Beckham adoptó un look inspirado en el de su famosa suegra. Esta es la nuera de los Beckham. Está casada con el hijo de... Qué grande el pibe. Y ella tiene la misma carita. La misma. La misma carita que cuando era una nena. Y ella está acá. Y esta es cuando era más chiquita. Mirá. Mirá. Mis padres me pusieron los brackets y mirá. Después me corrigieron la dentadura. ¿Ves que todo tiene que ver con la plata? Con la plata. Y entonces ahí de a poco, de a poquito. Acá debuté como actriz en el cine. No me fue tan bien, pero no importa. El primer gran cambio se vio en el 2013 cuando asistió a un evento de su serie Bates Motel con el pelo rubio. Mirá. Mirá vos. Después su actual imagen tras su regreso al castaño natural. Soy muy linda, chicos. Tengo dientes. Mirá. Mirá los dientes. Miráme los dientes. Mirá los dientes. Mirá los dientes. Cada día más. Mirá los dientes. Ay, sí. La plata, mi amor. Divina, chicos. Todos parejos, blancos. Mirálo. Lindo cuerpo. Acá estarías en el hospital de odontología, pero si te ponen los brackets. Alterna los jeans de buen corte con los trajes, incluso con blazer sobre la piel. Te digo para que sepas cómo vestirte vos, que sos una yegua, que no tenés idea. Bueno, como suele hacer Victoria, su suegra y su textura favorita es el cuero. Mirá qué bien me queda. Mirá los zapatos. Qué incómodos estos zapatos. Ay, no. Sí. ¿Sabés el apretamiento? Porque esto es como... Es como que tienen... No son redondeados. Están con una punta. Lo que duele. Muy de drag queen es eso. Lo que duele. Lo que duele. Y es muy bonita. Mirá. Y acá está como medio en concha. Acá la ves. Que tiene... Que ya lo habíamos mostrado esta foto. Es como un saco que está cortado, deconstruido. Entonces es un saco que es abajo de las tetas. Abajo de las tetas. Como un torero, ¿no? Después siguen las mangas, pero por abajo está cortado también. Un pedacito de manga. Y abajo del pupo tiene un pantalón que también está cortado. La moda cat. Le sacaron los bolsillos. No tiene chabomba, ¿no? De una adolescente... No, no tiene bombacha porque soy como Nancy Passos. De un adolescente que usaba plataformas de goma y una melena rubia se convirtió en una castaña de estiletos. ¿Qué sorprende? En la alfombra roja. Mirá lo que soy. La castaña de estiletos. Mirá lo que es este vestido rosa. Soy la carpa de marrones. Soy... Estoy... ¡Pepitito! Divina. ¡Sí! Divina. Bueno, la tengo a Patechegoyen, ¿se acuerdan? La Patechegoyen, que la amamos. Está divina cuando nos conocimos. Parece que se casó con el marido. Mirá. Talentosa. Mucha nota le hicieron. Mirá lo bella que está. No le pasó el tiempo. No, está divina. Siempre reina. Siempre divina. Mirá lo que era cuando era una pendeja que estaba haciendo... ¿Cómo se llamaba la serie? Lo que hacían. Por amor a vos. Esa. Por amor a vos. Por amor a vos. Por amor a vos. Por amor a vos. Bueno, y es divina. Una gran actriz. Creo en Dios, dice. Aunque no soy practicante. Creo en el poder de la energía, la buena onda, en el poder que tiene uno para transitar por la vida y para adelante. Bueno, acá la vemos divina. La crítica afecta, obviamente, pero de un tiempo a esta parte, tanto el periodismo como los jurados que entregan premios me han tratado lo más bien. Y bueno, de nuevo momento se dan cuenta, ¿viste cómo es? Tienen que esperar un tiempo. También el homenaje. ¿Qué haría si tu hija te dijera que quiere ser actriz? La apoyaría, mi amor. Sí, está bien. Ella baila muy bien y ahí es donde veo que está su pasión. En la danza. Baila, que es una maravilla realmente. También hizo la escuela de modelaje. Todas hicieron la escuela de modelaje. Anana. Anana. ¿Todas van a lo de Anana? Sí, porque es lo más conocido. Y para bailar a lo de Reina Rich. A lo de Reina Rich. Claro. Bueno, y empezó a estudiar el doctorado de inglés en la facultad. Decirle que vaya por ahí, que es mejor. Ella sabe que puede hacer lo que quiera, que la voy a apoyar. Con una madre tan curiosa. Bueno, acá está, mirá, dos mil fotos le sacaron. Con los moribujos, ojalá. Acá está cuando se casó, cuando quise tener otro hijo, mi médico me explicó que podría ser peligroso por mi edad. Así que desistí, pero me hubiese gustado mucho. Claro, porque estuvimos grandes nosotros allá. Los pibes que allá vienen. Tenía miedo de casarme, pero después de la pandemia me dieron ganas. Un poco era la excusa para festejar y otro para sentirnos que estaba en el momento. Y acá me estoy tomando un aperol. Y estoy muy recontenta con el aperol. ¿Te gusta, no, Carlos? ¿Te gusta, no? Mirá a Zaira Nara, mirá a los nenes de Zaira Nara, que están en la playa con ella. Y mirá a la nena que mira el mar con la madre y dice, yo tengo mi vida asegurada porque sé que voy a tener un lomo como el de mamá. Yo ya sé que no voy a tener un puto que... Esta pose la voy a poder hacer toda la vida y no se me va a llenar de pozos la pierna. Me voy a poder sentar en cuclillas. Hasta los 60 años, porque tengo el ADN de la familia Nara. No quiero ser como mi abuelo. Esto son todas cosas que piensa la nena, mirando el mar, ¿no? No quiero ser como mi abuelo. Y acá también lo está pensando. Vos me decís abuelo y yo me acuerdo del canje en la picada. No querría ser como mi abuelo. No tengo intenciones de ser como mi abuelo. No me gusta, pero sí pienso el lomo que voy a tener de grande, porque mi mamá es una diosa. Mi tía no para de ganar dinero. Y la verdad, lo único que me da un poco de vergüenza es mi abuelo. ¿Pero a mí ganar más dinero? Dios adivina, con una pollerita, su traje de baño, que le sobra por todos lados. Esto deja que lo use yo, que tengo que tapar cosas con un drapeado. Pero ella puede ir en concha, tranquila. Roberto Díaz, tengo un espíritu transgresor. Siempre fui un chico malo. Es un señor que es un diseñador español, que viste a celebridades como Penélope Cruz, Isabel Pressler, Valeria Maza. Presentó su colección de alta costura en Buenos Aires y habló con la revista Hola. Le fascina a la reina máxima de los Países Bajos. Siempre también vestida, espontánea. Además, ella es un ejemplo a la hora de revitalizar prendas. Bueno, le gusta hacerle ropa a mujeres de más de 40. Le hizo alguna ropa a Lali. Bueno, esta es ropa que viene de Italia. Corazón, bueno, mucho tapado. Mucho cuello, ¿no? Mucho cuello, no me gusta todo este cuello. ¿Qué es un tapado de eso? No tengo idea. ¿500 lucas han dado un tapado? ¿Cuánto va a salir? ¿Qué es un tapado? Más de 500 lucas. Depende, depende de dónde te lo compres. Si te lo compras en Argentina, puede salir un palo. Ahora, si vas, por ejemplo, a comprártelo a Chile, te puede salir la mitad. Claro, adelante muco. No, de verdad. Hubo mucha gente que viajó este fin de semana a Chile. Sí, porque empezó a convenir otra vez. Y que conviene mucho más. Subió tanto acá. Yo estoy con mi ahijada, que viene de Chile, y dice que acá no se compra nada. No conviene comprar acá, por lo caro que está. Y a nosotros nos queda más cerca comprar allá que venir para otros lados. No, y aparte, el 1 a 1, digamos, estamos igual con Chile. Sale lo mismo allá, digamos, vale lo mismo el peso que lo que tienen allá. Pero las cosas son la mitad. Las zapatillas, las camperas. ¿Qué otro coso, Carlos? Bueno, una cubierta Bridgestone, Turanza. ¿Sabes cuánto sale? Me la traje. ¿Cuánto? Allá en Chile la pagué 93.534. Mi hermano. Son una de las cosas que no te dejan pasar. La línea blanca y las cubiertas, pero las desgastan un poco, y si tiene buena onda el de la aduana, pasás. Bueno, me compré zapatillas Adidas. ¿Cuánto? Sí. Sí, la tienda oficial de la marca, 62.990 pesos chilenos. No, 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 no. Que son 90.000 pesos de acá, pero ahora están igual. Y acá salen 125.000 pesos, chicos. No, pero ahora por suerte va a bajar el pan. Porque van a poner los supermercados, van a poner los productos de su propia marca. Más barato. Y va a ser 15% más barato. Lo subieron el 200%, pero lo van a bajar el 15%. Gracias. Son un amor. A veces, la verdad, que nos quejamos de lleno los argentinos. Con que sube el 200% es la tarifa del agua ahora, este mes, ¿no? Sí, 209. El celular Samsung Galaxy 23. ¿A cuánto? En Chile lo podés encontrar a 599.000. Acá sale un palo. Y acá sale un palo 164.000. Vamos allá, entonces. Y sale usted 300.000 pesos más caro. La PlayStation 5, ¿la quieren? Sí. Bueno, 489.900 en Chile. Una ganga. Acá, un palo 200. La mierda. Un palo 200 a la Play, un palo 200 a la Play. ¿Sabés qué sale? No puede salir el doble, el triple. Dale. Una notebook, MacBook. Eso quiero. Allá sale 700.000 pesos. ¿Y acá? Y acá sale un millón 949.000 pesos. Claro, más el doble. Las veo todo el tiempo. Bueno, chicos. Casi el triple. Bueno, al final no se puede comprar nada. Supermercado líder. Bueno, nada. Nos vamos a comprar un tapado, entonces. Me voy a comprar un tapado. Chuta, huevón, que está ahí caro. Acá la Argentina. Chuta, chuta. Y se usa mucho. Como está todo, la ropa tan cara, tan cara, tan cara, se usa andar en bombacha. ¿En serio? Mira, sí, por suerte, una linda bombacha. Una fresca bombacha. Una fresca. No te ponés la polla. Con media. Con alas. Con media. Si sos de concha gorda, no te conviene andar en bombacha. Concha gorda. Te haces el... La concha gorda no da como... Tenés que ser flaquita, pierna agarradita y conchita fina. Concha fina. Nada de rollo en concha, ¿no? Nada de rollo en concha. Concha fina. Mirá, que se usa mucho, ¿ves? Con el pulovercito igual a la bombachita. Te salgo en bombacha. Porque es el espíritu sexy, chicos. Y lo que se va a usar también, que me va a quedar muy bien a mí esta moda, se usa... No, mirá qué lindo. La bermuda. La bermuda queda muy linda. La pollera pantalón. Pero dijo el ministro que no por los mosquitos. Bueno, pero el pobre ministro no sabe ni hablar, no puede ni abrir la boca. ¿De qué le vamos a dar bola? Así que estamos muy contentos. Imagínate lo bien que me puede quedar a mí esto, con mi pantorrilla y estos zapatos. Sí, hermoso. Mirá, mirá. Kiko. Mirá, mirá. Sos Kiko. No, esto se usa con bota caña alta. Esto se usa con bota caña alta, chicos. Si no, no, sí. Claro, ponete uno de... Imagínate. Esos te vienen bien. No, negra. Soy ya negra, no, sí. No, negra. Vos viste que cuando me pongo los pantalones, unos que me quedan siempre que se me... pescadores. Y un zapato así yo. Vos imagínate. Vos imagínate. Soy la sota de bastos, pero... sos el primer número de gráfico. No, chico, no se puede creer. No, chico, no se puede creer. Me puse el torta patita. Mírenlo, eh. Mírenlo, eh. Mírenlo. Mírenlo, eh. Bueno, ¿y quieren que les haga con la mano la finger food? ¿Quieren que me haga con las empanadas? Los buñuelos. Estos buñuelos de merluza me los voy a hacer. Uf, opa. Ya te digo que... ¿Qué? Los buñuelos de merluza, ¿tá? Los buñuelos de merluza. Los buñuelos de merluza. No, y después no podía hablar. Desayuna con eso. ¿Qué comiste? Buñuelos de merluza. Estoy dando mucho al pescado por la Semana Santa. No, no. Chicos, son una vergüenza. Es duro el ministro. Terremoto y pánico en Nueva York. ¡No! ¡No! No, no. No, no. No, no. ¡Ahora! Menos mal, una noticia buena. Dice la pobre gente. Por fin, una para la justicia. No, en serio. Estoy mirando que hay más de 200.000 infectados. La peor historia de dengue de la Argentina. Y un señor mascando un chicle te dice... No tienen que usar pantalones cortos. El problema son las bermudas. ¿Qué dijo el ministro? Me vuelvo loca, chicos. No puedo creer. Bueno, ¿le hacemos un poquito a esta revista? Sí. Siempre soñé con ser una leyenda, dijo. Esta bombona, que es la nena de Argentina. Sol Pérez, ya me pueden llamar abogada, dice la panelista. ¡Ay, se recibió! Mirá que es otra que me gusta mucho, que estudió, que hizo todo lo que había que hacer. Quiero a Mauro, en mi nuevo clip, dice Guandanara. ¡Ay, qué loca! Y Tinelli, el conductor, está a un paso de perder su cargo de gerente en la programación. Te fue como el culo, como gerente de América. Y la gente echaron gente, el canal se fue al carajo. Todo mal, Roberto. Julieta Prandi habla de Yo tendría que estar muerta. No, ah, su primera novela. Una novela que escribió. Una novela que escribió. Con lo del ex marido. Te cuento, dice, ¿conocés cuáles son las claves y estrategias para cuidar la salud? No, no. Ya, hasta que se cuide sola la salud, chicos. Yo no puedo cuidar. Mirá qué linda que estoy. La uruguaya Rosina Beltrán ya disfruta de la fuera y mira Gran Hermano por TV. ¿Quién es? La de Gran Hermano. Salió hace poco. No conozco. ¿Vos sabés que no lo miré jamás? No tengo idea. Yo no miré así de refilón. Sé quién es Furia porque lo veo en las redes. Sí, Furia. Y sé lo que es un chico que se llama Una Gorda que me encanta. Ah, el puto. El puto. Manuel. El puto que huele loca. Que se hace unos brashines. El puto. Me encanta que tiene unos cobros peinados. Unos peinados ochentos. El puto quiero que gane el puto yo porque me gusta más el puto que Furia. Me parece siempre estar enojada. Furia está enojada. Enrique Torres y Anabela del Boca. Renovaron sus votos. Uy, esta pareja, chicos. Con la hermana de... Qué viejito. Qué viejito de los dos. Ella siempre la vistió a la hermana. Es la hermana de Andrea del Boca. Y él. A Anabela. A Anabela. Que era la vestuarista de... La vestía como el ojete. Hay que decir las cosas. Hay que decir la verdad. Siempre llenéste. Como el ojete. ¿El señor quién es? El marido. El que le escribía la novela. El que le escribía la novela. Es el que le escribía ella la vestía. Jessica Sirio. Chicos, qué cuerpo horrible que tiene Jessica Sirio. Mirá, lo desperdicio. Y su novio Elías disfruta en las paradisíacas playas de Tulum en México. Se separó de Insaurralda. Podés creer. Mirá qué bien. Y no fue en ningún yate. Mirá qué lindo el corpiño que tiene con las tetas al aire. Mamá. Qué bueno. ¿Cómo, Carlos? Qué lomón. Qué lomón. Me acordé de mi mamá. Y acá, cómo está vestida de acá. Mirá, a ver. A ver. Es raro esto que tiene acá. ¿Qué es? No sé. Vestida de sirenita. ¿Qué es? Es como un pantaloncito de pijama. Es con escamitas parece. Qué lindo amarse después de Insaurralda. ¿No? Mostrarle, mostrarle. Él quedó con la gama abierta. Mirá el maestro. Porque recién me estuvo tocando. Sí. Hasta recién me estuvo manoseando el ganso. Sí. Me manoseó bien la chota para la foto. Y después sacó la madre. Y sacamos la foto. No puedo bajar. Me desmayo. Ahora bajamos. Bueno, chicos. Bueno, María Becerra, la nena de Argentina, lo hizo. Pese a que trataron de que el relato y la narrativa dijera que la había ido como el culo, que estaba todo mal, que el show fue una verga, le fue bárbaro a María Becerra. El show no solo que no fue una verga, fue un show del carajo. Y ella no ganó un mango porque puso toda la guita en el show. Estos son todos planeros, gordo. Por algo no va a haber más arte ni artistas. Los artistas son planeros, date cuenta. Ella está a un nivel muy alto. Divina, diosa total. Diosa, reina, total. Mirá lo que es. Divina. Guau. Me encanta la pilcha, todo. Cómo se viste, todo. Una ricura. Allá está mi familia. Ellos son lo más importante para mí. Soy muy afortunada de tenerlos, dijo. Divina. Debe ser muy grosso para una pendeja estar haciendo un river explotado. Bueno, Kate Middleton. Pasamos a lo importante. Ay, esto sí. Se acabó el misterio. La princesa tiene cáncer. Sacale este pullover. Porque aparte me hace colar. Tiene un bulor muy parecido que es con el que fui a ver a mí, a reconocer el cuerpo de mi viejo cuando murió. No, sacá. Mala calidad te compras. Sacale, Kate. Te compras mala calidad. Amores. No tuve la suerte de Kate. Pero viste, para las malas noticias es este pullover de mierda. Esta no tiene ningún hueso. No hay que comprarse. No se compre pullover con raya porque es para la mala noticia. Te raya. En medio de mil y una versiones. No sé cuál es el cáncer que tiene. De... ¿Usted lo será? No tengo idea. Me parece que de panza, de estómago. Ay, no me sale de intestino me parece. No tengo idea, bueno. Es que hay que comer. Tiramos todos los órganos, igual te digo. Deseamos salud. Bueno, los de abajo. Bueno, no sabemos. Es de algo de abajo. Bueno, chicos, nosotros no tenemos por qué informarlos. No tenemos que informarlos. En el chat capaz que nos dicen. Ya me pueden llamar, señora abogada. Otra que tiene un lomón patrio. Yo pierdo el juicio. Sol Pérez está doblemente feliz. Rindió al final de la carrera de abogacía y se sacó un 7. ¡Ay, bien! Sí, ¿con qué te vas a sacar? ¿Qué te vas a sacar, mi amor? Un 1 o un 7. Bueno, Rafael Federman necesita un tiempo para volver a la montaña. ¡Federman! Ah, asegura que el film de Juan Antonio Bayona marcó un antes y un después de su carrera que el que hicieron. La sociedad cordillera. De los uruguayos. Y claro, fuerte la peli. Oriana Sabatini anticipa cómo será su boda con Paulo Dybala. A ver cómo va a ser. Duraron, ¿eh? Duraron. Sí, cuánto tiempo. Duraron. Gana de casarse. Muy bien. Espero que no se lleve el trabajo a casa ella. Dando a entender que... Bueno, esto ya lo conté yo, chicos. Que le van a hacer la torta, él se la va a hacer vetular. Claro. La fiesta se la hace de... Maradona, Claudia. Claudia. En la mugre. Se llama Chafanie, señora. Chafanie. No se llama Maradona. En la mugre la van a hacer. Sí, creo que soy sincera. Empezamos a hacer la lista en noviembre del año pasado. Yo no la volví a ver, así que no sé quién viene, quién no viene. Toca todos tus muertos. Yo le dije a él que se encargue porque seguramente Paulo tenga menos invitados que yo. ¡Oh! Dando a entender que tanto al papu como al resto serán parte de la ceremonia. Bueno, vamos a invitar a todo el mundo, chicos. Grande campeón del mundo. Vamos a hacer un fiestorro. ¡Muchachos! Una reflexión irónica y divertida sobre la vergüenza de no estar en pareja todos los sábados a las 22 y domingo. Pero este no es... El marido de Yara. Este es el marido de Yara. No, no, no. Es Frank. No sé. No, no, no. No sé quién es, chicos. Es... Ay, no me sale el actor de... ¿De qué? Bueno, voy a seguir. Mirá, vouchers educativos. ¿Cómo van a funcionar los vouchers? Vamos a buscar a Ale. No, les voy. Explica a mi hijo, ya no va más al colegio. No me interesa. ¿De qué forma acceder? ¿De cuánto son y hasta cuánto tiempo hay para anotarse? Yo soy una mujer bien. ¿Vos te pensás que voy a la puerta del colegio con mi Mercedes? Y voy a decir que me anoté para un voucher. Es como anotarse en la sube, chicos. Es como hacer la cola para que la sube te cobre menos. Planero. Yo ni en pedo voy a pedir al Estado que me banque. De meditos. Aparte son 57.000 pesos. Nada. 27.500 por menú. No compro ni la cartuchera. No, es una mierda. Yo ya lo compro todo afuera. Y sí. Bueno, la asistencia alcanzaría a 2.409.006 niños. Seis. A 2.409.000 que concurren a más de 6.000 escuelas en toda la Argentina. Según los datos provisorios que dio la... Che, la Petobelo no apareció más. No. Dalma Maradona. Estuve complicada de salud, pero ya estoy perfecta. Diosa. Hermosa total. Hermosa. Qué suerte. Ya te queremos siempre. La emotiva visita de Carlos Perciabal y Antonio Gazalla. Ahí está Jimmy. Me amó. Me gusta que fue... Sí, lo fue a visitar. Guau. Mirá qué bien. Él es muy amigo de ellos. De Molino. De Gazalla. Sí. Perciabal y Gazalla fueron, chicos. ¿Cómo? Igual... Norma y Mimi. Para mí Gazalla fue más todavía. Más groso. Porque Gazalla abrió puertas. Y traje de Dios en la tele. Y Perciabal no le abrió la puerta a tanta gente. En cambio, cuando yo miro las cosas que hicieron... Obrapillete y Tortonese. Cuando... Lo seguís mirando hoy y no existe nada tan bueno en la televisión. Ni existió. Ni habrá. El elenco de Ara. Todo, 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 todo. Bueno, pero lo de Uruguay. Tom Jones, mirá qué bien que está el viejo. A ver. Vuelve a cantar en la Argentina. Muy bien, Tom Jones. Lo amo. Vamos a ir a verlo. Lo amo. Lo queremos. Bueno, quieren cinco pescados para Semana Santa. Ya pasó Semana Santa. Ya pasó, viejo. Merluza al pilpil. Merluza. Al pilpil. Para el ministro. Lubinas. Todo para el ministro. Lasaña verde de salmón y espinaca. Qué rico eso, ¿eh? Ahora salimos. Lenguado. Qué rico el lenguado, chicos. Lenguado a la muñeure. ¿Quiénes que les hagan el lenguado a la muñeure? A la muñeure. Con papas no así. Qué rico. Bueno, Sofía Vergara, mi hermano mayor, lo asesinó al narcotráfico. Qué fuerte. Porque ella hace de Griselda. Griselda se llama así la serie. La mujer de... No me acuerdo. No, era Griselda Blanco. Se llamaba ella. Andrea... No sé si se llamaba Griselda Blanco. Andrea Bonelli, soy una bailarina frustrada. Ay, mi amor, ¿cómo? Si todo lo que hacés lo haces bien. En el próximo video quiero que esté Mauro dijo... Guandita. Su vida no sé a dónde. ¿Dónde está metida? Es como... Un potro, ¿no? Una montura. En una cosa rara. No sé dónde carajo está. Siso moderno. Tremendo el ojete de ella acá abajo. Ah. Muy bien. ¡Eh! Señor. Son esos culos que son mejores de costado que de frente. Sí, totalmente. Muy bien, negro. No la veamos caminar. Que con... Detesto a toda hora. Mira, dice... Está escuchando lo más pedido de este verano. Guandanara la batichica rompiendo favelas. Money, money. Las chicas solo quieren money, money. Las chicas solo cuentan. Ninguna me enamora, me enamora. Mi nadie me traiciona, me traiciona. Soy la mami que controla, que controla. Detesto a toda hora, a toda hora. Me miran, me copian, me copian, me copian. Me miran, me miran, me rosa, suspiran, suspiran. Se excita. Sigo facturando, facturando la mía, facturando la mía. Money, 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 money. Es el sépolo. Money, 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 money. ¿Sabes cómo me llena esta poesía? Bueno, chicos, hay cosas para cada uno. Si quieres llenar, te lees a Cortázar. Ya estás. Así las cosas con un videoclip. Bueno, divinos. Ellos pasando la bomba. Mirá ese ojete arriba del auto. Del auto. Ay, fue con el video. Arriba de la Ferrari. Money, money. Pongo todo el culo arriba de la Ferrari, chicos. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Saben por qué? Porque puedo. No solamente tener buen culo, sino tener una Ferrari para hacerlo. Amor, millonaria. Millonaria. Profilaxis dental. Odontopedia. Muy importante. ¿Lo qué? Porque es crucial. Bueno, los chicos tratemos de hacerse de los de chiquitos, ¿no? Sí. Que ya están ahí. Están blandos los días. Bueno, basta. No quiero hacer más nada. A Aaron Taylor Johnson se pone el traje de James Bond. Qué facha. Que decime, bombón. ¿De dónde saliste? Aaron Taylor Johnson. Bombonazo. Mirá esos pelos. James Bond. Mirá esos pelos. Chica, no vos dijiste qué. James Bond. Está casado con una mujer. Uh, cómo me gustan estos. Está casado con una mujer 23 años mayor que él. Uh, come vieja. Me gusta. Me gusta el come vieja. Chupa concha. Vení. Chico, por favor. Pero mirá lo que es. Vení, pibito. Mirá, mirá, mirá. Acá está. Vení, nene. Vení, vos que te comes vieja. Vení. Vení. No parece que fuera un señor grande, ¿no? Porque le gusta. Mirá lo que es el bombo. A estos hay que levantarles un monumento. Este es huérfano. Al come vieja. Igual tiene la orejita trabajada, ¿eh? Mirá cómo tiene. Sí, porque le agarrás así. Ah, bueno. Se dejan hacer todo lo que tienen de bueno que les enseñás todo. Este te... No, hermano. Este te gasta. No soportan a los lindos. No, no, no. No tiene que ver con la linda. Bueno, chicos, les mostré dos revistas por el precio de una. Les di todo. Un final a puro glam para Argentina Fashion Week. Gabriel Laje y Roberto Diz. Ah, Roberto Diz ya lo nombramos antes. Ah, el señor de España. Hicieron un divino. Todos divinos. ¿En este té? Linda la al alfombra. ¿Ella? La del medio. Adriana Constantini. Ah, de Constantini. Anana Ferreira. Está todo. La hija de Ana. No sé quién más está, chicos. No sé. Flavia Palmiero. Flavia. Bueno, y acá... Este te empiezo un programa nuevo este sábado en Radio 10, ¿eh? Ah, el te empiezo... Bueno, escuchémosla. Si es Tetela vamos a escuchar. Esta historia surge desde el abismo más oscuro. Pobrecita Julieta Prandi, que te tuvo que bancarse un hijo de puta al lado. Que no se escucha a veces. Le mandamos un beso grande. Es buena gente. Chau, 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 chau. Preguntan si Tigeli se va. Yo me voy a la cumbia. Cu, 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 cu. Cucoco... ¡Se odio el arcofira! ¡Mirvira! ¡Ahí pero! ¡Cucun radial clásico! ¡Sabe que son las dos y sabe que suena la cuchilla! Ahí va. ¡Socce se agarró! ¡Ay hojita seca! ¡Por acá macho! ¡Eeeeh! ¡Saludio! ¡Ay, gracias! ¡El amor de mi vida! ¡Combia! ¡Se baila, se mueve la cadena y dice! Y dice... A ver, ¿gá? Si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva Que navega sin timor ¿Tiene criollita? Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy velero en la tormenta Que no encuentra salvación Como un ave quiero volar Como un ave quiero volar Así que es un sitio donde digas Que me hagan, que no me dejan marchar ¡Cantamos todos! Como un ojito seco que el viento va Así voy yo, así voy yo Como un ojito seco que el viento va Busco tu amor Sin descansar Como un ojito seco que el viento va Como un ojito seco que el viento va Así voy yo, así voy yo Como un ojito seco que el viento va Busco tu amor Sin descansar Como un ojito seco que el viento va Pa pivar banging Unes dám stores Como un ojito seco que el viento va P raci Te quiero Para pa 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 Para para ba Para para pa änger ¿Qué? ¿A ver qué me vas a decir? Te hago Que falso Como un ojito seco que el viento va ¡Me tengo amor! Soy un barco a la avenida ¡Chico, vino Camina! ¡Ah, Camina! ¡A una pausa! ¡Ven a la avenida! ¡Qué suerte, que viniste a trabajar! No, lo que pasa es que ella recorta todo de YouTube Vamos a decir las cosas como son Que hay una imagen increíble ¡Cómo dice! Y como una vez quiero volar ¡Ah! 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 Deja tu mensaje ¡Hacen un sitio! ¡Esto es la cumbia de la guerra! ¡Esto es la cumbia de la guerra! ¡A marchar! ¡Vamos! ¡Como una hojita seca que el viento va! ¡Baila Iván Sosto! ¡Baila Iván Cano! ¡Baila Zaya! ¡Como una hojita seca que el viento va! ¡Baila Camilita! ¡Wanda Ricky! ¡Descansar! ¡Como una hojita seca que el viento va! ¡Para nosotros será el negro! ¡Como una hojita seca que el viento va! ¡Así voy yo cuando no estás! ¡Como una hojita seca que el viento va! ¡Apreto tu amor sin descansar! ¡Baila Amiga! ¡Baila Amiga! ¡Baila Amiga! ¡A la vieja le voy a decir feliz sobrino! ¡Como dice mi gente! ¡Baila Amiga! ¡Baila Amiga! ¡Barbie, mandale un bebote al Liam! ¡Que anda preocupado porque tiene palpitación! ¡Baila Amiga! ¡Baila Amiga! ¡Baila Amiga! Y cumbias Cuidate guacho Con manzano Hagan deporte Che Guillermo Varela Dice macho Nosotros somos Los que a la hierba usada Le ponemos brazas Para ausentar los mosquitos Claro que si Somos los que quemamos Maple de huevo Cumbia Ay porque tiene repelente Claro mamá Vaya quemar ¿Sabes lo que estoy haciendo? Estoy quemando Le pongo las pastillitas ¿Viste? Al maple Y cuando se gasta Las enciendo Yendo por la casa Así Como un saumerio de pastillitas La pobreza No se puede creer Como somos los otros Ay vamos a sacar la hierba Cumbia Chicos Vino Camila Camila Chicos Llegó elegante Porque Nuestro amor La dejaste tirar un bar A mover las cachas No la miremos a los ojos Llegó Tini No la miremos No la miremos No la miremos No la miremos ¿Cómo está cantando? Vino a cantar los Tini No la miremos No la miremos La miremos a los ojos Está mala la hija de puta Está mala Está mala Está mala Está mala Se vino en alemán A la gorda mala Cumbia Barben Barben Cante elegante El pibe de Rodríguez Saludos para toda la gente De General Rodríguez La gente de Francisco Álvarez La gente Del barrio Las Catonas Catonas Moreno Luján Malvinas Argentinas Todos los barrios La gente de Los Kilómetros Vamos a fumar Saludos para toda la gente Del gallito de Morón Vamos Morón Carlos Carlos ¿Estás triste? No estoy siguiendo la letra No podemos No 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 Dejaste tirado en un bar Entonces pasame otra botella Tengo un chico para presentarte ¿Es importante? Un 10 Un 10 Los de arriba En el teclado Hay un par de bemoles Bueno No te postres Ni lindo ni feo Pablo González Soler dice Somos los que nos ponemos right Porque no conseguimos off Claro ¿Hace mal? No creo Somos nosotros 68 lucas Lo venden en el mercado libre Romina Rodríguez dice Arriba el Chato Jete Gracias Julia ¿Qué pasa? Decime Estamos En tu barrio En tu casa En tu radio Porque nuestro amor Lo dejaste tirado en un bar Los que venimos de allá Yo no estamos acá 420 pa' los negros 420 pa' los negros Salgo de los puntales A la gente de seguridad A la gente que anda en las camionetas Sardines Se mueren en el bar Se mueren en el bar Me parece que está en Italia La traducita del Billingwood City Que está adentro Durmiendo en el norte de Italia Vamos Hay que te montes Aguista Mase Pantanini dice Dale a mover los panes Ariadna Díaz Hola chicos Nos movieron en el piso Este es un grupo gráfaga Muévete para un lado Y para el otro Está hablando Carlos Ah, ya va leyendo la letra Hola chicos Nos movieron en el piso Acá en New Jersey Pero es por la cumbia de Machuca La gente Nos escucha en toda la parte del mundo Para sentirse más cerca de la Argentina Paso, buen día Fue el fin de semana Ciudad del Este Los escuché hablar Y me acordaba de ustedes Mirando a los paraguayos Compramos dos gomas para el auto ¿Qué? 370 dólares ¿Vas a seguir leyendo? No, no, no Bueno, después Después El momento que hay que leerle Ahora cantemos Si no, no puedo cantar Tiene razón la Barbie Pero qué falta que te me ofendas encima Qué coraje Tiene razón la Barbie Tiene razón la Barbie ¡Canta, Carlos! ¡Cantá! ¡Combia! Hay un momento que ponen una musiquita Un pajante Pipi, pipi ¿Dónde cantó...? ¡Ay! ¡Me dijo pelotuga! Atrevido loco ¡Aguita! Sobre tu cuerpo Al bailar Como te quiero Esa verdad Sí, después Como te quiero Pero come, come, come Pero come Piedra negra ¡Pero te pido que comas! ¡Esto está transparente, Lizardo! Mira, está transparente. Transparente, me mando el hija de... ¡Transparente! ¡Estás mala, gorda! ¡Estás mala! ¡Estás mala! ¡Estás mala! ¿Tomás que hondo? ¿Y vos? ¡Hola, eh! ¡Mirá que yo te pego un cachitazo! ¡Mirá que yo te boxeo! ¡Mata, chicos! ¡El cunfugá! ¡El cunfugá! ¡Que me mirá! ¡Que me mirá! ¡Que me mirá! ¡Que me mirá! ¡Mejor no! ¡Ahhh! ¡La jubiadra negra! ¡Le mandamos un saludo a toda la gente del Mercado de Morón! ¡Que escucha el programa! ¡Vamos, Mercado de Morón! ¡El maple! ¡Me quedan 2.500 pesos! ¡Ay! ¿Por qué están baratos? ¿Por qué están baratos? ¡Por la cuenta de Ney! ¡Ahhh! ¡Qué ojete! ¡Baratísimo! ¿Están buenos los huevos? ¡Los huevos así! ¡Ay! ¿El huevero qué hizo? ¿Y el que los vende? ¡No, son unas chicas! ¡Ay! ¡Mesito a las chicas! ¡Conseguí repelente ahí! ¿En cero cuánto? ¡En crema! ¡3.000 pesos! Acá dice que ella usa plumel con alcohol de repelente, dice Tony Noel, Tony Padula. ¡Y vos ya no estamos poniendo cualquier cosa! ¡La desesperación, cumbia! ¡Tu carachicida, mentira! ¡No! ¡Dejate! ¡Canta Ráfaga! ¡Estamos en la cumbia de la negra! ¡Cumbia! 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 ¡Hola, baby! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, macho! ¡Los amamos a todos! ¡Besos desde Tapieles Oeste, dice Betina! ¡La barra es lo máximo, chicos! ¡Hace reír! ¡Me hace reír! ¡Hoy está mala! ¡Mala! ¡Dice Andrea Faeda! ¡Mala! ¡Macho! ¡Un saludo para todos los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social que nos están rajando y ni siquiera dan la cara a los oretes! ¡No, obvio! ¿Cómo van a dar la cara? ¡Milei! ¡Sos el gato del pabellón, Negrita! ¡Tijereteame toda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¿Qué más tengo? ¡Somos los que tenemos olor a humo de maple, dice Eva! ¡Claro! ¡Te amo, Machuca! ¡Saludos a todos! ¡Elizalón! ¡Saludos para todo Merlo Norte! ¡Aguante el Oeste! ¡Mario Pérez! Rocío, perdón, dice Negrita. ¡Estoy por ser abuela! ¡En cualquier momento llega Genaro! ¡A nuestras vidas un beso para Genaro! ¡Que todavía no nació! ¡Machuca! ¡Acá estamos en la fábrica de pasta preparando un rellenito de gallo para mañana! ¡Epa! ¡Epa! ¡Rellenito de gallo! ¡Te están hablando! ¡Sí, gracias! ¡Besitos Migliardi! ¡Vamos a ir el sábado igual, eh! ¡Pero mirá, cabronote, que la última vez ganamos! ¡Hola, Machu! ¡Saluditos para la rata que se llevó los sobres de los condimentos de la fábrica de tanque de agua! ¡No! ¡Berta Pelicchiotti! ¡La cumbia mamamamamamamamachuca desde la ciudad de la furia, Rosario! ¡Besos y gracias por la alegría de todos los días! ¡Dame chirlito, machu! ¡Dice sucia de saltrimo, que está putísima! ¡Hoy está más puta que nunca, chicos! ¡Cumbia! ¡Saludos desde Bariloche, Genio del Amor, Vicky Sopip! ¡Qué bueno haberte recuperado, dice Mirta López! ¡En eso estamos, cumbia! ¡Sí, estás mejor hoy, eh! ¡Sí! ¡Estás mejor que cuando viniste una porquería el martes! ¡Ay, no! ¿Y el otro día que me encontraste amarillo? ¡No! ¡El otro día lo encontré, Maglochor, puteándolo en la calle! ¡Y el amarillo, amarillo! ¡Amarillo! ¡Y sin aire! ¡Me sentía más, mijo! ¡Me dolió el pulmón! ¡Me dolió el pulmón! ¡Saumerio de Citronela para todos, dice Pablo González Soler, Jessica Baez! ¡Aguante la cumbia! ¡Negros, Jessica, Claire Water de Florida! ¡Machu pone a Daria Agostini para mi hermanita que está en el cielo! ¡Gigi, te amamos! ¡Flavia Ibañez, la próxima! ¡Vicky Sopi! ¡Saludos desde Bariloche, Genios del Amor! ¡Cumbia, machu! ¡La cumbia se baila en pata! ¡Chupala, ministro! ¡Negra! ¡Nosotros somos los que laburamos de Atriqui! ¡Como Carlitos Turce! ¡Nos gusta, nos gusta! ¿Por qué? ¡De atrás! ¡Siempre de atrás! ¡Culeros! ¡Culeros! ¡Son gente culera! ¡No se puede siempre! ¡Venés más vos por ahí! ¡Hola, Machuca! ¡Chirleame toda, Machuca! ¡Claro que sí, verdad! Hablando de culeros, le mandamos un saludo a Rolón, ¿eh? ¡Cumbia, Machuca, Paracón y el Moncho que están a full trabajando! ¡Qué bueno escucharte! ¡Qué linda la época donde no estábamos deconstruidos, dice Néstor Walter! ¡Negra, Negra! ¡Yo fui uno de los que te cambió un dólar por un pico en el programa de Dolina! ¡Oh! ¡Yo no me acuerdo de eso! ¡Yo me acuerdo de que juntábamos con Lalo un dólar por persona para irnos de vacaciones! ¡Y la gente nos mandaba la plata! ¡Y la gente mandaba el sobre! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos fuimos de vacaciones! ¡Muy bien! ¡En su parte la mía y nos fuimos cada uno de vacaciones! ¡Hagamos lo mismo para el repelente! ¡Y sí! ¡Bueno! ¡Hagamos lo que sea! ¡Tenemos más mensajes! ¡Cumbia, Machuca! ¡El Pela, Oliva! ¡Papá! ¿Cómo va, papá? ¿Tuviste enfermito? ¡Te dije, papá! ¡Papá! ¡Tenés que inmunizarte! ¡La abuela chupá de culo a tu señora y ya fue! ¡Papá! ¡Papá! ¡Nos fuimos un poco al carajo! ¡Te quiero! ¡Te grita! ¿Qué pasó? ¡Por Dios, chico! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Cumbia! ¿Qué? ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Qué viernes! ¡Vamos! 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 Vanessa Berren dice, saludos de San Paulo, Brasil! ¡Ay, qué lindo estar en otro lugar por favor! ¡Todo bien con ustedes! ¡Pero qué lindo sería estar afuera! ¡Esto es la Cumbia! ¡Este es el clásico! ¡El tío de Camila! ¡No como se menea! ¡Ahí está el tío! ¡Mirá como le gusta Camilita! ¡La chocha! ¡Antes te molestaban! ¡Ya le gusta! Podemos poner el video de Petri a dos pijas Mientras ponemos la... ¿Quién es Violeta? Se va sin decir adiós No le dejes ir, no le dejes ir Porque... Es el nudo pasito ¿Quién es el ministro de qué? Es el ministro de defensa Ahí va, dale Ahí va, ahí va Fija, pija, 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 la, la, la Fija, pija, 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 a los pijas Voy a bailar Pija, 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 a los pijas Voy a bailar No le dejes ir, no le dejes ir Porque te lo digo yo ¿Quién es Violeta? Ahí están bailando los chicos Mirá lo que son Chuyita Siempre te ponen a vos en el medio Ya está, cortá pantalla, cortá pantalla ¿Le acomodan la bici? Le acomodan la bici en la ranura, sí, sí, sí Loco ¿Qué pasa? ¡Cumbia! No te hagas la estúpida, gorda No te hagas la estúpida, gorda No te hagas la estúpida, gorda Mira cómo se veía No te gusta caminar Se baila Me uniría como la marea Se mirar hasta el punto de mar Se vive Mira cómo va a bajar Eh, tú no mueves su cabello Bueno, pues si tú me estás dejando Ahora No le dejes ir, no le dejes ir Porque te lo digo yo ¿Quién es? Si no eres tan chico No le dejes ir a Dios No le dejes ir, no le dejes ir Porque te lo digo yo ¿Quién es? No le dejes ir a Dios ¡Chico! ¡Tenemos una base norteamericana en Ushuaia! ¡Esa! ¡Viva Perón, carajo! ¡Cumbia! Palmi te quiero, dice Pamela Espíndola Ay, la espíndola Mucho, mucho, mucho Así te quiero Mucho gracia, loca Baila como un terremoto Baila, baila como un huevo el oto Baila, baila, baila con el oto ¿A qué cosa que haces? Tiene un feeling que me vuelve el oto Es Petri, sí, soy yo ¡Pamela, baila, 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 baila Hay que cortar la... Y sacar al otro, claro ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós No le dejes ir, no le dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón ¡Oh! ¡Param, para, pam, para, pam! ¡Param, para, pam, para, pam! ¡Param, pam, pam, pam! ¡Lo mismo de siempre! ¡La familia! ¡El clásico! ¡Nos estamos yendo y decimos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Ahú, se fue y llega! ¡Mirá quién llega! Kate Richards ¡Mirá Kate! Con el tema que se llama Aileen Aileen, en realidad 12.17 en la República Argentina